que es una dieta antiinflamatoria, así tenemos que comer todos muy rica en antioxidantes y vegetales, frutas y verduras que ya lo sabemos a ver, esto, super importante, hay que aumentar el consumo de omega 3 el consumo de omega 3, para quien no lo sepa, está en los pescados yo siempre digo que hay que aumentar animal de agua y reducir animal terrestre los animales acuáticos, es decir los pescados, lo que tienen mayoritariamente es un ácido que se llama ácido graso omega 3, que es antiinflamatorio además regula muy bien, modula el sistema inmune y es imprescindible para las neuronas, lo vamos a ver después y los animales terrestres, lo que tienen es el ácido araquidónico que eso sonará menos porque tiene un nombre más raro y es proinflamatorio, entonces tenemos que reducir animales terrestres y aumentar animales acuáticos, el omega 3 también está en los frutos secos las semillas, las pipas, entonces intentamos equilibrar no tomar tanta proteína animal, aumentar las legumbres legumbres, frutos secos, pipas, semillas, pescados, animales terrestres ese sería el orden adecuado, eliminar azúcares, harinas refinadas y el exceso de drogolácteos o más bien quitarlo la fibra, las grasas poliinsaturadas, que ya he dicho dónde están y proteínas animales ecológicos, para que no tengan exceso de hormonas, antibióticos y demás esto es muy importante para el equilibrio hormonal y para que no haya una inflamación de las membranas de en realidad de todos los órganos, no solo los reproductivos vale, nutrición para la fertilidad, es decir, qué nutrientes son imprescindibles para que se produzca una buena ovulación, para que se produzca una buena gestación lo que queremos es que se produzca ADN, que el cuerpo no vea al bebé, al feto como un cuerpo extraño y los nutrientes de suspencindibles son el zinc el zinc tiene que estar siempre yo no sé, o sea, cuando vamos al ginecólogo la suplementación que nos da es ácido fólico, yodo y si eso, vitamina D y vitamina D en unas dosis mínimas yo cuando vienen con eso y hago así, se lo quito y le pongo otra nueva porque no vale para nada, o sea, nos estamos quedando muy, 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 muy cortos he dicho que estamos muy desnutridos y esto lo tienen que hacer los hombres y las mujeres es decir, me quiero quedar embarazado, suplementación para el uno y suplementación para el otro luego voy a decir en qué alimentos están los nutrientes pero, si queremos un suplemento para el embarazo tiene que llevar todo esto el magnesio, el magnesio no viene nunca no lo entiendo el magnesio es muy, muy, muy importante es un mineral que se utiliza muchísimo en el cuerpo pues tiene que estar siempre, tanto en comida como en suplementación el ácido fólico, sí, eso lo conoce todo el mundo cuidado porque hay muchas personas que no metabolizan bien el ácido fólico y es mejor darlo en folatos, ¿vale? todas las vitaminas del grupo B el hierro, muy importante también para la producción de sangre, antioxidantes bueno, los he puesto todos un poquito aquí el yodo, no lo suelen poner pero también para la tiroides que ahora hablaremos un poquito de la tiroides y lo que he dicho del omega 3 todo esto importante para el desarrollo cognitivo y las neuronas aquí he puesto la melena de león que no suena de nada, pero bueno es un hongo medicinal que hace dos cosas principalmente para generar las mucosas se utiliza muchísimo para la permeabilidad intestinal y también para enfermedades neuronales neurodegenerativas en vez de tener que llegar al niño y tener que dárselo si se lo toma la madre pues muchísimo mejor sobre todo tiene que ser a partir del segundo o tercer mes que es cuando se desarrolla el cerebro y las neuronas del bebé entonces la melena de león vamos a hablar luego después de ella pero melena de león y omega 3 muy importante durante suplementado aparte y aumentarlo con la comida ETA esto está baja siempre, siempre, siempre te dan analíticas y suelen estar con 22 o algo así tienen que estar obligatoriamente en 40 más o menos ¿vale? pero no en 20 entonces es una vitamina muy importante y siempre está baja se obtiene principalmente del sol porque en alimentos están pescaditos azules y en la yema del huevo pero no solemos comer ni mucho pescado azul ni mucha yema de huevo si son ecológicos pues mejor tenemos que darlo directamente con los rayos del sol ¿qué ocurre? pues o que no hay sol o estamos encerrados o llevamos cremas nos tiene que dar directamente en la piel porque están los receptores en la piel en cuanto te pones una crema aunque no tenga factor de protección ya no va a sintetizar vitamina D es muy importante se ha visto en estudios para evitar la preeclampsia la hipertensión en el embarazo para modular el sistema inmune todas las patologías autoinmunes se tienen que suplementar con vitamina D el sistema nervioso la formación de las neuronas y la melina lo que recubre el axón de la neurona la tiroides todas las patologías de tiroides sean autoinmunes o no se tienen que suplementar con vitamina D esto es lo único que sabéis vitamina D y calcio y el resto no existe o sea es muchísimo más importante todo esto que esto o sea el calcio es muy necesario pero es como vitamina D para las articulaciones y el resto para nada como nos tenemos que hacer una analítica obligatoria antes de que alguien se quiera quedar embarazada por favor si no os la piden porque normalmente no la piden pues la añadís con un boli y la receta en la prescripción de la analítica para que os la miran y tiene que estar más o menos en 40 si no os la suplementáis si están de eficiencia bueno he puesto mil unidades al día si están de eficiencia en 20 como no os pongáis más pues vamos mal pues suelen poner como 25 al mes y con eso no hacemos nada bien aquí 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 me quiero en el techo vale es que esto me enfada mucho venís viene la mujer vale entonces para que quiero comer bien quiero aprender pues eso alimentarme bien desinflamarme pues tirando vas tirando vas tirando de lila y al final bueno y que me quiero quedar embarazada llevo dos años o tengo la fecundición de mitra en un mes entonces voy a ir metida de los pelos porque a mí en un mes no me ativo a hacer nada vale y yo digo y el otro donde está no pero es que de todas las pruebas del otro de mi marido quien sea dan bien digo y las tuyas y las mías también entonces vamos a ver si tus pruebas dan bien las suyas dan bien pero está claro que algo no funciona porque hay un problema que no te quedas embarazada tendréis que venir los dos voy a hacer una palabrota pero no entonces es que esto me enfada mucho porque es que los hombres hacéis así y hacéis lo que tenéis que hacer y hacéis así y hasta luego Lucas pues no amigo pues no vale entonces igual que os digo que la mujer lo tiene que hacer o sea una vez que ya estamos embarazadas vale pero antes las células son de los dos entonces si tenéis pececillos con perdón lentos y desnutridos y van como tontos pues no hacemos nada aparte de que no nos quedemos embarazadas es que las patologías que puedan ya paro con la risa las patologías que puedan derivar van a venir de los dos no solo de los ovocitos entonces es que esto es muy importante ya paro entonces problemón de los hombres que estáis intoxicados hasta las francas y luego que estés muy 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 oxidados vale que si las canas prematuras que si no descanso el envejecimiento entonces ustedes muy oxidados como os decía la oxidación es decir la producción de radicales libres lo que va a hacer es que los pececillos como yo los llamo los enfermatozoides vale están desnutridos sean poquitos y estén tontos es muy importante vale aumentar antioxidantes desintoxicarse oye no ríais de verdad desintoxicarse y eso aumentar antioxidantes que ahora lo ve que vamos pasamos entonces aumentar antioxidantes es lo mismo la de la mujer en realidad los antioxidantes son los que son la vitamina C la vitamina E el selenio muy 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 importante ahora si los alimentos donde están el zinc es que el zinc tiene que estar siempre el zinc regula todas las hormonas y todas las patologías de los bebés el glutatio en la con enzima Q10 para el metabolismo de la mitocondria para la energía y lo mismo del sobrepeso para el hombre la mujer no me vale hombre con sobrepeso y mujer delgadita vale síndrome premenstrual esto me hacía gracia porque yo no sé a veces quién de los dos está con la regla síndrome premenstrual vale que a veces yo digo a ver quién es el que está con la regla tú o yo entonces igual los hombres también tienen los ciclos de hormonas pero luego ahora ya os dejo en paz vale hay una conferencia súper chula que dio la doctora amenaza hace unos meses como no me puedo meter aquí en el tema más reproductivo bien os aconsejo también que la veáis porque está está súper bien y os voy a explicar más yo voy a hacer pinceladas vamos a ver tenidamente estas cuatro cositas vale los disruptores endocrinos que ahora os explico qué son porque creo que la mayoría de la gente ni los entiende el estancamiento de sangre esto es más un término de medicina china que ahora os comento porque en medicina occidental ¿verdad? no sabéis pero yo lo tengo yo lo sufro y hay mucha gente que lo sufre y ahora os voy a explicar sobrecarga hepática que ya le he dicho y aquí nuestras amigas que tienen tela también vale he puesto alimentos plantas que sirven para el ajuste hormonal o el equilibrio la maca que no sé si la conocéis y es esta cosa rara de aquí que es como un tubérculo que lo que va a hacer es potenciar la energía para el metabolismo energético va muy bien que lo he comentado luego con el cansancio durante el embarazo equilibra un montón las hormonas esto es en hombres y en mujeres el brócoli y las coles o todo lo que he dicho del hígado al final lo que hacen es ayudar a eliminar el exceso de estrógenos que podamos tener que es lo que nos va a dar esos dolores o esos quistes y demás el cordyceps al igual que la melena de león es un hongo medicinal el cordyceps los chinitos perdón lo usan mucho tiene muchas propiedades entre ellas para la fertilidad vale para igual la calidad de los huevos y los espimatozoides para el cansancio la masa muscular también me va bien yo incluso lo mando en oncología bueno me vienen muy cansados que es regular las hormonas entonces va bastante bastante bien y aquí esto yo cuando empecé a hacer medicina china descubrí un mundo bastante bueno por suerte trato mucha ginecología y mucha infertilidad porque es algo que me gusta mucho y no es que os obligue a poneros acupuntura cuando vengáis a la consulta pero casi si intento comer el coco bastante para que entendáis pues la importancia y el campo que recorre la acupuntura vale va muy bien o sea no me niego a tratar infertilidad sin acupuntura pero más o menos entonces intento ponerlo las agujas ahora os voy a explicar un poquito qué puntos son importantes pero hay millones de estudios vale que explican lo bien que va la acupuntura para los temas ginecológicos entonces que no os den miedo a las agujitas alguna pica un poco pero se aguanta vale venga vamos a ello no me lío disruptores endóctrinos este nombre tan raro es un horror a día de hoy resumiendo los disruptores endocrinos van a ser sustancias que lo que van a hacer es bueno si tenemos aquí dibujitos vale o van a bloquear es decir tenemos un receptor de una hormona se va a meter en el receptor entonces la hormona no va a poder producir su señal o se va a meter en el receptor y va a dar una señal equivocada o sea actúan como hormonas sin serlo vale la señal va a ser la misma ¿qué ocurre? que estamos llenos de disruptores endocrinos vale no sé si os suenan los bifenoles de los plásticos se los ponen BPA free vale de por sí intentar no tomar alimentos que vengan en plástico jamás en la vida se calienta en un plástico la tapita del microondas esas de la anchura la podéis tirar a la basura ponéis un plato de toda la vida de Dios bueno de hecho el microondas podéis tirar a la basura pero de por sí intentar no calentar el plástico después lo digo o sea eso de meto la leche al vivero ni lo caliento en el plástico es que se me cae el alma a los pies o sea no se caliente en plástico el problema es este que estamos hasta arriba de los pesticidas los herbicidas los metales todo esto va a ayudar o sea va a producir problemas ginecológicos porque es como si estuvieras tomando hormonas así vale entonces por eso lo de que sean que sean todo ecológicos y que no estén basados y cuidar con los aditivos cuidar con los metales cuidar con los pomaditas y las esposas y las esposas